El Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús está empeñado en desarrollar actividades productivas en beneficio de la institución. Al finalizar este año realizarán actividades sociales que una a la comunidad estudiantil. En realidad me siento muy afortunada por haber sido elegida en esta institución. En realidad es algo que lo planeaba desde pequeña y contempla actividades a favor de la institución. Como lo mencioné antes, actividades como Rapunzel Day para Año Viejo, para Navidad y Carnaval. Está integrado de la siguiente forma. El Consejo Estudiantil está conformado de 11 integrantes, las cuales nos encontramos aquí con Amy Guapi, secretaria, Nela Niterán, coordinadora, yo Mara Chulca, vicepresidenta, María Emilia Pacheco, segunda vocal, Mel Bautista Presidenta. En realidad nosotros toda la institución es un solo grupo, somos apoyados, mi equipo es apoyado por toda la institución. Además se motivará a campañas de equidad de género y del ciberbullying. Al frente yo desearía cambiar la violencia de género, que como somos un colegio que mayormente las estudiantes son mujeres, queremos cambiar esto, también salir adelante con la violencia de género. El ciberbullying es un tema bastante preocupante para todas y es algo que yo también estoy basándome en eso, para poder tener la igualdad en lo educativo. Nosotros estamos planteando charlas, actividades, juegos, que tengan enseñanzas sobre este tema. ¿Se trabajará con todos los estudiantes? Sí, con todos los estudiantes. Un mensaje que traten de ser libres, quieran ser ustedes mismos y muchas gracias. Las actividades trazadas se inician con un monto económico y así también se realizará autogestión. Buenos días con todos y como cota inicial se inició con 20 dólares y con eso igual para poder sacar adelante las propuestas se lleva a cabo conjunto con toda la institución con donaciones igual.